Hola ideadores, soy Miriam y hoy os voy a enseñar cómo hacer un cuelga llaves como este. Así vamos a tener para colgar las llaves, las mascarillas e incluso colocar el correo. ¿Os apetece ver cómo se hace? ¡Pues vamos allá! Yo voy a usar esta madera, que es de madera conglomerado, de un cuadro de estos que tienen aquí sujetos con unas piezas y sujetan aquí el cristal. El caso es que el cuadro se cayó y el cristal se rompió y entonces quiero aprovechar en la madera porque no se puede tirar esta madera. Y aquí encima lo que quiero hacer es hacer un decoupage con este papel de arroz. De manera que tengo que cortar la madera al tamaño del papel de arroz. Porque otra opción sería hacerle un adorno alrededor, pero no hay necesidad de tener la madera tan grande. Así que voy a tomar las medidas del papel de arroz. Esto de aquí ya lo taparé con algo. Bueno, voy a cortarlo a 33 por 47. Para que sobre un poquito y luego no tenga que andar con problemas. Y la voy a cortar. Esta madera la podéis cortar si tenéis una sierra con la sierra. Y si no, pues la podéis hacer con un cúter o con un bisturí. Con mucha paciencia, eso sí, porque entonces hay que dar muchas pasadas y cuesta un poquito. Si no tenéis madera podéis usar también cartón contra colado. Y ahora voy a aprovechar esta pieza que tengo aquí para hacer un cajoncito que voy a pegar luego ahí para poner la correspondencia. Las cartas que lleguen a casa. Entonces voy a cortar primero un ancho de 23 centímetros de aquí. Porque este alto me parece que está bastante bien. Y luego, para el cajoncito voy a hacerlo así un poco inclinado. Entonces, yo creo que con cortar, vamos a ver, en la parte de abajo le voy a poner esto mismo. Esto tiene 3 centímetros. Pues voy a marcar aquí 3 centímetros. Y en la parte de arriba le voy a poner un ancho de 4 centímetros para que esté inclinado. Yo creo que queda suficiente. Y ahora voy a medir aquí 4 centímetros. Aquí voy a medir 3 centímetros. Y será la otra pieza del otro lado. Y luego vamos a cortar de aquí los 23 centímetros para poner la parte de abajo. Y lo voy a cortar con esto. Ahora vamos a pegar estas piezas para hacer el cajoncito. Las corté como me visteis con la multirramienta. Y casi hubiera sido mejor haberlas cortado con el cúter. Porque ahora me he llevado bastante trabajo de lijado. Para que quedaran rectos los bordes. Bueno, este borde y este tampoco hace falta tanto. Aunque este le podría haber dado un poco más. Pero es que no veáis la lijada que le he tenido que dar. Sobre todo a estas dos piezas. Que es muy importante que queden iguales. Y con estos tres bordes rectos. Esto importa un poco menos porque no va a pegar. Pero es que si no quedan rectos y no quedan iguales. Luego nos va a quedar bien montado el cajón. Y estos bordes también es importante que estén rectos. Entonces, vamos a montarlo. Como estas son las rayitas que tenía el cuadro para enganchar las piezas. Esto lo voy a dejar hacia adentro. Así que vamos a montarlo así. Con estas piezas así. Lo voy a montar con cola de carpintero. Te voy a poner aquí primero unas cintas de carrocero. Y ahora estas otras. Las vamos a pegar aquí, por dentro. Aquí, por dentro. Me va a sobresalir esto por fuera. Pero bueno, no hice bien realmente las cuentas. Y esto no me tendría que quedar aquí tan separado. Luego me va a tocar lijarlo. Pero es que claro, es lo que os digo. Se calcula mejor el corte con la regla. Y lo que he tenido que lijar ahora es esta diferencia de aquí. Así que ya veremos a ver cómo quito luego eso. Aunque igual lo que puedo hacer es pegar esto por aquí. Sí, mira. Voy a pegar esto en vez de por arriba. Lo voy a pegar por abajo. Y así ya no tengo problemas. ¿Eres nuevo por aquí? ¿O todavía no te has suscrito? ¿Y a qué esperas? Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Ese de ahí abajo. Y dale también a la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. ¡Es gratis! Y si ya lo has hecho, ¡muchas gracias! Y lo vamos a dejar que se seque bien. Por lo menos hasta mañana. Ya está bien seco toda esta pieza. Así que ya podemos quitar las cintas de carrocero. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, como no me di cuenta y corté que se ve por fuera esta hendidura que tenía el marco por detrás, le voy a dar un poco de masilla para rellenar. Valdría en principio cualquier tipo de masilla que tuvierais. Si lo habéis hecho con cartón y no tenéis este problema, pues esto os lo ahorráis. Aquí es que se me quedó un poco metido hacia adentro. Entonces lo que voy a intentar hacer es alisar esto y así luego no tendré que lijar tanto. Y aquí le voy a echar también un poco de masilla para poner bien esta conexión de aquí. Y la dejamos secar. Luego la lijaremos. Lijaremos todo para igualarlo un poco. Y le voy a dar gueso para que quede un fondo blanco sobre el que luego poder trabajar. A la cola del principio también le he echado una capa de gueso. Y ahora voy a hacer encima el decoupage con el papel de arroz de los girasoles. Lo hago como siempre. Con la de decoupage coloco el papel, lo estiro y luego echo encima más cola de decoupage para proteger el trabajo. Nuestro tablero ya tiene el decoupage seco y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar estos bordes que tiene por aquí. Porque lo cortamos con un poco de holgura. Entonces para eso ya sabéis. O con una lija de grano fino o con una lima de uña. Pasamos por el borde. Suavemente, aunque en este caso sí que necesitamos unas cuantas pasadas más que si fuera una servilleta. Para decorar un poquito más, darle un poco más de vidilla a este fondo, lo que voy a hacer va a ser unos stencils con pasta de relieve. Voy a usar esta que tiene una escendracita con textura rugosa. Lo podéis hacer con cualquier pasta o incluso con una pintura en vez de con una pasta. Yo le voy a poner este Vintage Flower Garden. Que lo voy a poner aquí. Esto es muy fácil de hacer. Se coge un poco de pasta, asciende con cuidado sobre el stencil. Asegurándose de que entra por los agujeros, pero que no pasa hacia los laterales. Ya os digo que esta pasta la tengo desde hace bastante tiempo, hace ya más de un año. Y está un poquito seca. O sea, normalmente se extiende mejor. Y una vez que la hemos extendido por toda la superficie del stencil, les pegamos con cuidado y retiramos hacia arriba. Y mirad que bonito. Si en algún sitio veis que tiene demasiado relieve o que se ha movido un poco, pues lo podéis arreglar ahora que todavía está fresco. Y toda esta pasta que queda de aquí, pues la podéis retirar con cuidado. Y recuperar. Yo voy a hacer lo mismo con una mariposa y luego pondré aquí abajo las letras de las iniciales mías y de mi marido para luego colgar de ahí las mascarillas. El cajón ya está seco, ya le he dado el greso. Bueno, primero lo he lejado, luego le he dado el greso. Y ahora, para continuar con la temática de los girasoles, le voy a hacer un decoupage con esta servilleta de girasoles que tengo. Le he cortado ya la mitad, así que simplemente le vamos a quitar las servilletas que no tienen dibujo. Y vamos a hacer el decoupage de manera normal, solo que en este caso, como sí que es servilleta, sí que usaré para estirarla el film transparente. Y si te gusta lo que estás viendo, dale un dedito arriba. Me ayudará mucho y me ayudará todavía más si me compartes en tus redes sociales. ¡Muchas gracias! Lo voy a cortar y lo voy a doblar hacia adentro para que quede bien rematado. Y estos salientes de aquí, como por aquí lo voy a pegar después, esto cuando esté seco lo lijaré. Ahora le voy a dar otra capa de cola todo por encima para proteger y lo dejaré secar. Antes de colocar en su sitio el cajón, le vamos a hacer aquí un stencil con estas letras, que son las que ponemos también en el otro lado. Y vamos a poner correo, porque es donde vamos a dejar las carpitas que llegan a casa, o las que tengamos que llevar. Entonces, lo vamos a hacer con esta pintura color estaño, porque en el otro sitio hemos puesto andracita, aquí ponemos estaño, así tenemos pinturas metálicas. Porque tengo también otro mueble en la entrada, que es así de un estilo un poco steampunk, y así va a conjuntar un poco. Entonces, empiezo la palabra por el medio. La servilleta de antes, que me va a servir para descargar un poco. Ahora puedo o bien esperar a que se seque la letra, o bien darle un poco de aire con un secador o con una pistola de calor para que seque antes. Y seguiré poniendo las letras. Ahora voy a limpiar bien mi plantilla para que no se me estropee, y vuelvo y pegamos. Pues aquí tenemos el cajoncito, y yo lo voy a pegar aquí, en un lateral. O sea, no me hace falta andar buscando el centro. Lo que sí que voy a marcar es una altura para que esté recto en una altura. Y te lo voy a colocar a 8 centímetros de la base. Entonces, lo voy a pegar como ayer, con cola de carpintero. Voy a intentar no pegar tanto como ayer, pero bueno, como luego se queda transparente, no habrá problema. Pondré la cola de carpintero, lo dejaré pegar toda la noche, y mañana lo barnizaré. Todo entero, con un barniz satinado. Ahora le colocaré aquí un poquito de peso, no mucho para que no se estropee, pero sí poco de peso, para que no se levante durante la noche. Y lo dejaré ahí toda la noche. Bueno, ya tengo barnizada la madera, bueno, el de cupás y todo. Le he dado dos capas de barniz, porque claro, esto, por lo menos aquí voy a colgar llaves, va a llevar su trote. Entonces, mínimo dos capas. Y ahora, lo primero que voy a hacer va a ser poner aquí detrás los colgadores. Bueno, he quitado el que había aquí. Lo primero, porque era uno solo, y este panel va a necesitar mínimo dos colgadores. Porque al estar, al tener los colgadores asimétricos, que los voy a poner, y que luego no siempre va a estar todo colgado simétrico. Si pusiéramos solo uno, se podría inclinar. Y luego, aparte, este estaba descentrado, así que no me iba a servir. Voy a poner colgadores de estos. Pero en realidad, también nos serviría, por ejemplo, las argollas de las latas, o cualquier otro tipo de colgador que tengas. Yo lo voy a pegar, voy a aprovechar esta línea para hacer el alto, y he medido 4 centímetros desde cada extremo. Y lo voy a pegar aquí. Los voy a pegar porque no tengo ningún tornillo lo suficientemente pequeño como para que no me atraviese la madera. Y bueno, tampoco pesa mucho la madera. Yo creo que un pegamento de estos de cianeocrilato va a ser suficientemente resistente como para aguantar esto. Además son dos. Aunque hayamos colocado esto paralelo y a la misma altura, lo importante será que cuando hagamos los agujeros para colgarlo, tengamos en cuenta el nivel. Ya hemos vuelto a la parte de adelante, y en la parte de adelante voy a poner estos colgadores. Estos colgadores van con un par de tornillos, como veis. En este caso me da igual que atraviese hacia detrás, lo que sobre por detrás lo cortaré después. Pero también los voy a pegar con pegamento para darle una seguridad extra. Entonces, aquí tengo marcadas las distancias porque estos sí que quería, los de abajo, sí que quería que fueran simétricos. Estos son los que he puesto con las letras, que serán los que luego usé mientras haya que usar mascarillas para colgar las mascarillas. Y luego tengo otros tres, que los voy a poner, yo creo que uno aquí, otro aquí, por si hay que colgar algo más largo pueda caer por aquí. Y el otro, no sabía si colocarlo aquí, lo que pasa es que claro, tengo esto, yo creo que lo voy a colocar aquí arriba. Y ahora venían con estos tornillos, que como os digo, van a ser largos, pero los voy a atornillar y luego lo que sobre por detrás, lo voy a cortar. Así que me voy a poner en un sitio que no da ni la mesa y voy a empezar a atornillarlo. Atornillo así y luego cojo un alicate de corte y ya está cortado. Y esto lo voy a hacer con todos los tornillos. Pues ahora, para tapar ese trocito que tienen las letras en el papel, lo que voy a hacer va a ser con tiras de papel, con lo que se denomina filigrana o kilín, quiero hacer un girasol. Entonces voy a usar estas tiras que he comprado por internet y que tienen un ancho de 3 milímetros y un largo de 39 centímetros. Entonces, primero voy a coger y voy a pegar del marrón oscuro un par de ellas, para que se queden pegadas más largas, para hacer el centro del girasol. Ya sabéis que el pegamento que utilizo es una cola blanca que luego se quede transparente. Yo en este caso uso Taki, pero valdría cualquier cola que no sea muy húmeda y que luego al secar se quede transparente. Pegamos así un poco el final de un papel con el principio del otro y lo vamos a apartar para que se seque. Mientras esto se seca, entonces voy a coger una de las cintas marrón un poco más claro, la voy a partir en dos. Y así voy a poder hacer circulitos más pequeños. Son unos circulitos que luego pondré en el de 5 milímetros. Por eso la tengo que partir en dos, porque si lo hago con la tira entera no me va a entrar. Es más, incluso esta no me entra, así que directamente lo que hago es pegarlo sin dejarlo que se abra. Y de estos voy a tener que hacer bastantes, luego os digo exactamente cuantos. Cuando esto ya esté seco, esta unión, vamos a poder enrollar esta cinta. Lo hacemos igual que siempre, solo que cuidando porque es más larga y nos va a costar un poquito más llegar hasta el final. Y ahora la voy a poner en el de 15, para que se desarrolle un poquito, pero no mucho. Entonces, aparto esto porque ahora vamos a estar un rato que no me va a hacer falta, porque os voy a explicar cómo va a ir el centro de mi girasol. Va a llevar esto y alrededor va a ir todo con circulitos de estos más pequeños, del marrón más clarito. Por eso os digo que todavía no sé cuántos me van a hacer falta. Así que voy a seguir haciendo de estas, de marrón más clarito. Bueno, pues ya he hecho todos los rulitos y me van a hacer falta 10, porque con 10 va un poco colgado, pero si le intento meter el 11 queda muy ancho. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser pegarlos aquí. Simplemente pongo cola, intentaré poner la unión del papel hacia adentro. Y nada, pongo cola y lo voy pegando. Voy a intentar... Uy, esto ya se ha quedado pegado, porque lo habré arrimado cuando estaba fresco todavía. Pues a ver si ahora lo he pegado en buen sitio. Voy a intentar que queden todos bien pegaditos y que no se me pegue a la base. Pues ahora la vamos a apartar mientras se seca, porque ahora lo que tenemos que hacer son los pétalos. Y para los pétalos voy a volver a necesitar esta. Los pétalos los voy a hacer con este amarillo. Con este de aquí. Así que para hacer los pétalos, como siempre, cojo una tira y la enrollo. Y la voy a soltar en el de 15 también. Y entonces, ahora, para dar forma al pétalo, lo que voy a hacer va a ser aplastar y los bordes, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ya sabéis, la forma está como de ojo con un rabo hacia cada lado. Y ya tendré listo uno de los pétalos de mi girasol. Que luego irán aquí alrededor. Y como comprenderéis, para que dé toda la vuelta voy a tener que hacer bastantes. Así que, ahí voy. Bueno, pues ya he hecho, en realidad, todos los pétalos que he podido, porque he acabado las tiras que tenía de ese color. Y ahora, como pegarlos aquí para luego mover la flor es muy difícil, lo que voy a hacer va a ser pegarlo directamente sobre el cartón este. No lo voy a poder pegar aquí, porque entonces no voy a poder tener soporte para los pétalos de aquí. Entonces, vamos a ponerlo como aquí. Y ahora pegaremos alrededor todos los pétalos. Para que queden más o menos bien repartidos, primero voy a pegar así en cruz, y luego los iré repartiendo entre medias. Tengo que poner cuatro entre medias de cada uno. Y ahora lo voy a dejar secar. Y cuando esté seco, lo barnizaré con un poquito de barniz en spray. Y ya estará acabado nuestro portallaves, que además tiene para el correo y las mascarillas. Y de este modo, ya tenemos listo y colgado nuestro colgallaves. Podemos colgar las llaves, poner el correo, colgar las mascarillas, que me parece que tenemos una buena época con ellas a cuestas. Espero que os guste. Nos vemos pronto con más cosas. Un besito ideadores.